Muy buenas tardes. Les saluda Miura el Cuaresma. Les agradecemos estar informados en una nueva edición de Mediodía de Darío Noticias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para seguir informados de las noticias, veraces y objetivas. Al detalle con nuestras informaciones, el régimen orteguista derrocha los recursos estatales en actividades partidarias con la única intención de borrar la memoria histórica del levantamiento cívico de abril 2018. A pocos días de conmemorar el inicio de las protestas cívicas que desencadenaron en el estallido social en Nicaragua contra la dictadura Ortega Murillo el 18 de abril del año 2018, se conoció que desde este pasado fin de semana la policía sandinista realizó una serie de asedios en casas de reconocidos opositores y periodistas. Y es que esta semana la situación se puede poner más tensa, para la población nicaragüense que no está de acuerdo con las políticas represoras del régimen sandinista. Una ciudadana consultada para esta nota bajo el anonimato comentó que es lamentable que se gasten los recursos estatales en asedios policiales contra la ciudadanía, por cuidar el patrimonio de la familia Ortega Murillo en lugar de prevenir algunos delitos y actuar contra la delincuencia en el territorio nacional. No es mentira, la situación de los femicidios en Nicaragua cuyas cifras se han aumentado, especialmente en el norte del país. Incluso ha habido sicariato y asaltos pero ahí no está la seguridad pública. Todo está invertido en la política del Frente Sandinista y su caudillo Daniel Ortega. Por otra parte, el régimen de Ortega y Murillo ordena a sus alcaldías y sus cuadros políticos a hacer cualquier tipo de actividad sin importar el derroche de recursos que al final nos va a dejar una deuda externa descomunal. Un analista político recomendó tener cuidado con abordar temas políticos en estos días, ya sea en buses, taxis, mercados, lugares de recreación u otros sitios donde hayan personas que no son de confianza, porque la dictadura y sus fanáticos estarán al acecho de forma frontal o ya sea escamoteada. Una anciana de 79 años de edad es asfixiada y apuñalada por su despiadado hijo. La señora María Angélica Medina, de 79 años de edad, fue asesinada por su hijo Wilfredo Manuel Herrera Medina, de 44 años, quien la asfixió con sus propias manos en su casa ubicada en la colonia 14 de septiembre en el Distrito 5 de Managua. Una hija de la señora Angélica dijo que se encontraba en su trabajo cuando a través de la cámara de seguridad de su casa, vinculada a su celular, vio que su hermano iba entrando a la vivienda de forma sospechosa, por lo cual llamó a su señora madre. Al ver que la señora Angélica no le respondía, la joven pidió permiso en su trabajo para ir a su casa a ver qué ocurría, y al ingresar encontró muerta a su madre. Y a su lado, su hermano Wilfredo Manuel, quien se le abalanzó encima con un cuchillo y le realizó una herida en el brazo izquierdo. En ese momento, la muchacha pidió auxilio y los vecinos llegaron de inmediato, logrando neutralizar y amarrar al parricida Wilfredo Manuel, quien después fue entregado a las autoridades policiales. El parricida Wilfredo Manuel, según vecinos, tenía dos años de vivir en Costa Rica, regresando a su país natal para Semana Santa, y vivía donde una ex, ya que su madre no le daba alojamiento porque andaba metido en vicios. Estados Unidos y Panamá, los países que han sostenido la economía nicaragüense con sus inversiones. Estados Unidos y Panamá fueron los países que más invirtieron en Nicaragua en el año 2023, según un informe sobre la evolución de la inversión extranjera directa publicada este viernes en Managua por el Banco Central nicaragüense. Los mayores flujos netos de inversión extranjera directa provinieron de Estados Unidos, con un 269,6 millones de dólares, y del país canalero, 233,2 millones de dólares, precisó el banco emisor del Estado. La inversión extranjera directa procedente de Estados Unidos presentó un 21,9% del total de los flujos netos recibidos por Nicaragua en el año 2023, y las de Panamá, un 19% detalló la entidad monetaria. La economía nicaragüense se había contraído en un promedio de 3,3% anual en el periodo 2018 al 2020. Para este 2024, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre 3,5% y un 4,5%, previniendo así el Fondo Monetario Internacional un crecimiento del 3,5% de la economía de Nicaragua en 2024. En otras informaciones, la belleza universal Cheney's Palacios Cornejo es nombrada como una de las mujeres más poderosas del año 2024. La revista People en español nombró a Cheney's Palacios como una de las 25 mujeres más poderosas del 2024. La reina de belleza aparece en la portada con artistas como Laura Pausini, Sofía Vergara y Rita Moreno. People destaca el esfuerzo e ímpetu y determinación de estas mujeres para posicionarse dentro del mundo del espectáculo y, en el caso de Cheney's Palacios, en un certamen de belleza competitivo como es Miss Universo. Por su parte, Giselle Blondet escribió un hermoso texto en el que resaltó que desde el primer momento en que conoció a Cheney's Palacios se dio cuenta que era una reina de belleza, gracias a la confianza que la nicaragüense tuvo en sí misma durante el concurso realizado en San Salvador, añadiendo que Cheney's Palacios Miss Universo despertó una emoción grande en toda la comunidad latina, ya que era la primera vez que Nicaragua y Centroamérica se alzaban con el triunfo. Actualmente Cheney's Palacios se encuentra cumpliendo con sus deberes como Miss Universo, lo que la ha llevado a viajar por varios países del mundo y a realizar una gira por China, Tailandia, Camboya, Laos, entre otros. A pesar que no ha podido retornar a Nicaragua, donde quiera que va es recibida de manera muy calurosa por los fanáticos, que han aprendido a quererla en los cinco meses que lleva como Miss Universo. El presbítero Lester Sayas, el guía espiritual que la dictadura cubana considera peligrosa a sus homilías. El sacerdote Lester Sayas de 45 años no es uno de esos curas que se limita a analizar versículos de la Biblia en sus sermones. Desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, un imponente templo con 132 años de historia, en el céntrico barrio habanero del Vedado, prefiere tocar asuntos más mundanos. Podría siempre hablar del cielo y olvidar las cosas terrenales, pero el Evangelio y Jesucristo nos llevan directamente a la tierra, a entrar en contacto con la gente. Expresó así el sacerdote Sayas en una entrevista vía telefónica con BBC Mundo, añadiendo que abordar asuntos terrenales en Cuba es hablar de un país sumido en una continua crisis económica marcada por la escasez de alimentos, la emigración masiva y la deficiencia energética, problemas que el gobierno atribuye a las sanciones que desde hace décadas impone Estados Unidos. Ante esto, el padre Lester Sayas considera que su misión es escuchar a sus peligreses y dar respuesta a los clamores del pueblo, pero han pedido a la Iglesia mandarlo a callar, así lo asegura el sacerdote Sayas, quien explica que desde hace aproximadamente cuatro años no hay ninguna posibilidad de interacción directa con las autoridades, siempre es a través de sus superiores. También intimidan a mis superiores acerca de los peligros que yo puedo correr, aunque yo sé que no corro ninguno porque soy consciente de las leyes de mi país, y sé hasta dónde se puede llegar para no ir contra ninguna de las leyes ni de la Constitución, afirmó así el sacerdote Sayas. Hemos llegado al final de nuestro noticiero, te invitamos a seguir informado visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales, suscríbete a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios, estamos en Instagram como Darío Medios y en bajo punto inc, seguimos en nuestra cuenta x como arroba Darío Medios punto nick, también estamos en Facebook como Darío Medios o bien puedes visitarnos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Ha estado con ustedes Miura del Cuaresma y te invitamos a seguir informado en nuestra próxima edición estelar con Iris Castillo. Pasen excelente tarde. Gracias por ver el video.